Ay, me pediste por mientras acá, ¿dónde te voy a poner co-host en Participants? Ajá, ahí pones más y me pones co-host para poder. Make co-host. Déjame ver. Make co-host. No me deja grabar acá, ok. ¿Ya estás en live? Ah, 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 ah. Sorry, this content isn't available right now. Ok. Go live. Let's miss. Ahí ya me sales. Déjame ver. Y ahí estás en live. ¿Ya estamos en live? Ya. Ok. La magia de un atuendo. Ok. Entonces, ahora sí vamos a comenzar, Clau, ya estás en, sí, ya estamos ahí, en Facebook Live tuyo, en el Facebook Live de la magia de un atuendo. Y ahora sí, vamos a comenzar con la temática de hoy. Ok. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Clau, y hola a todos los que se están uniendo a nuestros Facebook Live. Estamos todavía experimentando cómo salir en el Facebook de Claudia, de Sandra, de la magia de un atuendo. Y miren, sorpresa, déjame. La magia de un atuendo y mirada clara. Sí, fíjense, todo esto de la tecnología, yo que tanto, en todo mi camino siempre decía, la tecnología no es lo mío. Y ahora no queda otra más que sea lo nuestro. Tenemos que integrarnos a la nueva era, a la nueva tecnología, y está habiendo muchos cambios en Facebook, en YouTube, en Instagram, porque se están alineando, nos están tratando de ayudar para hacer todos estos encuentros. Entonces, pues aquí estamos aprendiendo. Así es, así es. Y bueno, cada día vamos a seguir mejorando todas nuestras técnicas para conectarnos con todas las personas que nos están siguiendo. Bienvenidos y bienvenidas a todos, y qué delicia, Clau, estar como siempre aquí los miércoles a las 12 del día, hora East, de Miami. Y bueno, siempre con temáticas como muy cotidianas, conversando y dando nuestros puntos de vista desde todo lo que nosotros hemos podido compartir con las personas, la experiencia y demás. Sí, yo estoy muy contenta de estar aquí. Y lo único que te quiero preguntar, ¿tú ves los comentarios de la gente en algún lado? Porque yo no tengo acceso a escucharlos y a saludarlos y a verlos. Pues mira, ahorita yo tengo aquí en el celular, no veo que nos hayan en este momento. Por favor, si alguna persona está allí conectada, sería súper rico que nos pusiera. Ya, Nina Fuentes dice, buenas tardes, Claudia. Yo te voy contando, ya están llegando los mensajes. Así que los invitamos a que obviamente participen, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, pues bienvenido. Cualquier comentario que tengan. Y que compartan, por supuesto, este video, ¿no? Porque pues es una forma de compartir, de apoyarnos entre todos. Claro que sí. Y Nina, gracias por estar aquí. Recibí su libro, su nuevo libro, que es el último vientre judío, que está a la venta. Y estoy muy emocionada en leerlo. Nina, muchas gracias. Dices, te escuchan regias. Gracias, Nina, por ese apoyo. ¿Regias? ¿Eres mexicana del norte o...? Bien, bien, gracias por estar, Nina. Hoy, sí, queremos hablar sobre las emociones. ¿Cómo estamos, no, Sandra? ¿Cómo estamos el día de hoy, 6 de mayo, 2020? Así mismo es. Y, bueno, pues, hemos escuchado tantas cosas, Clau, acerca de las emociones durante esta época que estamos atravesando, durante esta experiencia de vida, durante esta cuarentena, estar todos viviendo una experiencia que quizás no llegamos nunca a pensar que la íbamos a tener. Por eso, desde mi punto de vista, le pongo el nombre de experiencia, porque finalmente terminan siendo experiencias de vida desde nuestros puntos de vista, como lo querramos ver, ¿no? Entonces, pues, cada quien empieza a florecer esas emociones desde una manera, desde mi punto de vista lo digo así, asertivo o desde una manera no tan asertivo, ¿no? Pero finalmente sentimos que estamos como abrumados. Acá están saludando. Diana dice, buenas tardes. Vale Vázquez, buenas tardes, abrazos. Claudia desde Ecuador. ¡Ay, qué lindo! Vale Vázquez. Perdina también. Saludos, Sandra, desde Aurora Irión. Besitos y abrazos. Gracias por estar aquí acompañándonos en este Facebook. ¡Qué alegría, qué alegría! Quédense un ratito. Voy a prender un poquito la luz para que me vean, pero... Dale, mientras tanto, mientras eso, les voy contando un poco acerca de las emociones. Les voy contando de cómo son estas emociones hoy en día. Y se los estoy contando basado en las personas que de una u otra forma me han contactado a participar un poco de estos miedos que están sintiendo, ¿no? De las consecuencias que puede tener todo este proceso de la incertidumbre que hay. Muchos procesos también, Clau, me han compartido de frustraciones, ¿no? Frustraciones en que tienen sus proyectos, tenían sus trabajos o estaban comenzando alguna situación específica y resulta que todo esto son nuevos hábitos, son nuevas formas de ver la vida. Mira, por ejemplo, nosotras, volviéndonos expertas en la tecnología porque hacíamos cosas online, pero pues de una manera, comillas, básica, ya nos estamos volviendo expertas. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, pues sí, es que está esta combinación, ¿verdad? Porque está la combinación de que nos está pasando algo único, algo que no estamos acostumbrados y al mismo tiempo queremos ver la manera de seguir adelante o de seguir movilizándonos. Es casi como que la pandemia nos ha hecho resguardarnos, pero al mismo tiempo hay una resiliencia dentro de nosotros de cómo resguardarnos y no hacer nada. Hay que innovar y qué se puede hacer por el momento. Creo que por eso tanta gente inmediatamente se metió a Zoom, a los cursos con los niños. O sea, hubo esta de no parar o de continuar de la mejor manera, pero al mismo tiempo estamos resguardados. Entonces está como esta corriente que va así y eso nos hace como un poco de confusión y nos trae muchísimas emociones revueltas, ¿no crees? Totalmente. Mira, esa parte, y bueno, para las personas que están viendo este video, por supuesto son los puntos de vista desde Claudia y desde Sandra y como les decíamos, desde nuestra experiencia. Clau, al compartirnos esto, ¿cómo lo veo yo? De una manera muy similar, una ambivalencia, ¿no? Pero mira lo curioso de esta parte. Esa ambivalencia que yo veo en esta situación es que estar en casa finalmente nos trae también como una tranquilidad, una comodidad, una estructura. Sin embargo, tenemos el otro punto que tú también lo estás compartiendo, de esa frustración, de esa angustia que crea, que finalmente termina siendo miedo, ¿no? Entonces esta ambivalencia es lo que trae ese choque de emociones. Porque no nos digamos mentiras. ¿Cuántas veces antes, digamos, de esta pandemia, a veces queríamos llegar a nuestra casa con estas ansias, acostarnos en nuestra camita, relajados, esa tranquilidad, esa paz? Entonces ahorita eso es lo que crea, esa ambivalencia de esa paz, esa tranquilidad, o simplemente estar resguardado, protegido en tu casa, frente a que tienes que estarlo. Y ahí yo aterrizo a otro punto que se une a esa ambivalencia. ¿Cuántas veces nosotros decíamos, es que no tengo tiempo? Y pedías tiempo. Y ahora el tiempo nos dio tiempo. Y mira el caos que ha traído a muchas personas. Pues es que ahí es lo curioso. Porque a mí, las personas con las que he estado en contacto, al contrario, me dicen, Claudia, ahora tengo menos tiempo que nunca. Es como, ¿qué? Me dicen, ahora tengo menos tiempo que nunca porque ahora estoy en miles de conversaciones de Zoom. O ahora estoy en miles de trabajos en la casa, de cocinar, limpiar los hijos. O sea, es como este cambio. Y es interesante porque es el sentir que no hay tiempo, cuando en realidad sí lo hay. Es el sentir que tengo que organizarme de otra forma, tengo que hacer, tengo que, y eso nos llena nuestro tiempo y nos hace creer que estamos en caos, no hay tiempo. Exactamente. Clau, voy a hacer un paréntesis acá para leer los comentarios que están poniendo las personas que se han unido. Fermina Ponce dice, esa es mi amiga. Doris, muy buenas tardes. Sandra, María Victoria Carrasco, hola querida amiga. Nina Fuentes dice, desde el año 2006 organiza un festival de video y los fundadores nos dimos cuenta que ya era inevitable pasar al formato 100% digital. Y ahora estamos desarrollando ese canal de YouTube. Bueno, pues un saludo y gracias a las personas que nos están enviando el saludo a Clau, a mí, para quienes no conocen, a Claudia Lara. Claudia Lara, ella es terapeuta holística y es la escritora de su libro Mirada Clara. Y espectacular, muy recomendado. Y, ah, bueno, ahí lo está mostrando. Y para quienes no me conocen, yo soy Sandra Arroyave, soy psicóloga, life coach y escritora de La Magia de un Atuendo, que Clau nos está mostrando allí. Entonces, pues bienvenidos todos los miércoles para que a las 12 del día se conecten por a Miami. Bueno, Clau, tú hablabas entonces como de esa desorganización en que estamos empezando a meternos en esta pandemia, ¿no? En que el tiempo que desubique, que no alcanza para muchas cosas, porque pues hubo un cambio de rutina inminente, pienso yo. Esto nos trajo a como a perder el control en nuestra casa, de que nos levantamos tarde o nos acostamos ya muy tarde. Cuando estamos con los hijos, ya no tenemos un control de que te tienes que acostar a una hora. Y entonces el colegio, hubo tantos cambios. ¿A ti te ha pasado, Clau? Sí, entonces estamos a un nivel, estamos en ese caos interno de cómo llevar nuestra vida hacia adelante, ¿no? Es una manera de un adulto que es responsable, que tiene que encontrar la forma de reorganizarse o de pasar esta pandemia, ¿no? Pero por otro lado, desde mi punto, creo que estamos como en el vientre de una madre. O sea, energéticamente hay una parte que sí nos está pidiendo regresar a esa santidad, ¿no? Ese lugar sagrado, tranquilo, donde no hay nada que hacer. Entonces, a lo que me refiero es que está esta parte funcionando en la profundidad de esta tranquilidad. Y al mismo tiempo está todo este ruido de esta confusión y de este cambio y de todo esto. Son como dos. Es importante mencionarlos para que cada persona pueda encontrar en sí mismo esa parte que sí quiere que alguien lo arrope y le diga que todo va a estar bien, como un bebito. Y al mismo tiempo esa parte donde hay que seguir adelante, hay que darle de comer a los hijos, hay que educar a los hijos, hay que buscar una manera de sobrevivir económicamente. Entonces, hago esa mención de todas las capas que están sucediendo y tener paciencia a cada uno en estos lugares que son diferentes capas, niveles, que hay que atenderlos sin perdernos en el caos de todo esto. No, sí, no, moverme, sentir, adelante, atrás. Pero así es. Y mira lo interesante de eso que mencionas, es que finalmente antes de comenzar la pandemia estábamos vinculados como a este ruido externo, a este trote del día a día, a este afán del caos en que estábamos viviendo. Y de una u otra forma, en nuestra casa a veces intentamos contagiarnos de ese afán. Ya no hay afán. Eso que tú dices, me encanta que hagas mención de eso porque no sé si ustedes que nos están viendo se dieron cuenta. Yo comencé hablando acerca de estas emociones que se estaban presentando y que nos han compartido muchas personas que nos han contactado. Y solamente, como les hablaba, el miedo, la frustración, ta, 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 esto ya nos lleva a un afán. No, hay que calmarnos. Hay que calmarnos y aprovechar este recogimiento, este tiempo, el que tenemos tiempo, el que el tiempo nos dio tiempo. Y el que podemos llegar a pensar en nosotros, a poder disfrutar de lo que tenemos en nuestro entorno, a poder cuestionarnos. Tú mencionabas las capas y es algo de lo que yo me refiero en la magia de un atuendo, ¿no? Esos atuendos, cuántos atuendos te estás poniendo, qué atuendo te pones tú para enfrentar la vida, qué atuendo te estás poniendo para poder sobrellevar esta experiencia de vida a la cual estamos en este momento enfrentando. Sí, exactamente. Yo creo que estos momentos así de tanto movimiento, sí nos traen estas preguntas de quién soy, quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Es necesario entrar a esa profundidad, es necesario empezar a buscar un poquito más abajo del caos. Es como a veces en el océano, ¿no? En la superficie se puede ver una tormenta y cuando uno no puede con la corriente es bueno sumergirte y nadar por debajo del agua, es más fácil. Entonces, de esta forma creo que estos caos, estas crisis nos llevan a buscar el quién soy realmente, quién soy además de esto que estoy viviendo. Qué, 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 qué es la persona que llegó hasta aquí y que va a ser saliendo de esta, de esta situación, ¿no? Hay algo que va a seguir siendo, para mí es la esencia, hablo de la esencia, ¿no? Entonces, ¿quién soy en este momento con todos estos sentimientos, aunque sean contrarios, revueltos? Sí. Y bueno, conectándolo con lo que dice Sandra, dentro de quién soy y dentro de todos estos sentimientos, cómo enfrento la vida, ¿no? Porque hay gente que toma acción, no, yo la voy a enfrentar como guerrera. Y otras personas que dicen, no, yo la voy a enfrentar pian pianito, poco a poquito. Y hay otros que dicen, no, yo aquí me voy a reguardar hasta que la gente haga y deshaga y luego decidiré cómo salgo yo al mundo, ¿no? Y son válidas, es parte de nuestra evolución y sobrevivencia, ¿no? Los primeros a lo mejor mueren, a lo mejor encuentran soluciones. Los segundos a lo mejor concretan o a lo mejor, y luego están los otros, en caso de que todo falle, toman otra ruta. Como organización social, es válido, ¿no? Es válido. Claro, claro que es válido. Y es experiencia de vida, y ahí es donde la importancia de lo que hablas de conectarse con uno mismo. Porque ahorita que decías cuando se sumergen en el océano, te juro que alcancé a sentir como esa tranquilidad de verdad sumergirte y sumergirte dentro de ti. Porque si tú definitivamente vas a tomar una decisión de cuándo va a ser mejor salir, qué es lo que estoy sintiendo, cómo estoy llevando esta situación con mi familia, cómo estoy identificando mis emociones, qué está afectando en este momento, qué me está haciendo sentir incómodo. Bueno, un sinfín de cosas que sé que tú ahí que nos escuchas estás muchas veces sintiendo en estos momentos. Entonces, al llegar a reconectarte, a sentirte, a sumergirte dentro de ti, va a ser que aquella decisión que tomes en el momento que tengas que tomarlo, pues muy seguramente vas a sentir la tranquilidad y la certeza que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, sin un afán, sin dar pasos agigantados y que no tienes idea hacia dónde vas. Nuestro canal que se llama La Brújula del Ser va enfocado a eso, a que precisamente te ubiques un poquito hacia dónde quieres ir, pero con conciencia, con conexión, con que toda esa energía tuya interna tenga un motivo específico, un objetivo en el momento que vayas a tomar esa decisión o vayas a actuar de alguna forma. La Brújula del Ser, ¿verdad? La Brújula del Ser. Otra cosa que he notado es, hay estas dos olas, yo les llamo olas, se burla de mí que digo olas. Pero hay esta ola de optimismo, hay esta ola como que están perdidos en el espacio y hay esta ola de mucha tristeza y este, no es pesimismo, pero sí es una pesadez, es una depresión, es una tristeza profunda. Y esto se me hace muy importante, sí veo a las personas mayores, estoy generalizando, pero personas mayores, sí hay mucho duelo, sí extrañan las relaciones sociales, sí extrañan la manera como íbamos en la vida, ¿no? Pero luego está una juventud que les vale. Ah, sí, o sea, sí se protegen y sí lo toman en serio y sí así, pero, ¡ay, no pasa nada! Sí, sí, sí. Hay mucha gente que no sabe qué hacer o cómo se siente o qué va a pasar. Pero yo sí creo, y esto es un llamado a todas las de nuestra generación, estoy hablando, no sé, desde los 45 a los 60 años. Hay este rango de generación que podemos hacer algo, que podemos traer cordura, que podemos unir estos dos vientos, ¿no? Que podemos pedir tanto a la gente que esté en duelo, que se brinque al optimismo, que se brinque al cambio, que sí, no va a ser como era antes, esperemos, los cambios vienen por algo, pero que se alineen con el optimismo y al mismo tiempo poder guiar a aquellos que son jóvenes, que también la experiencia tiene algo que decirles, ¿no? Como, no sé si te explico. Sí, te entiendo perfectamente y pienso que es como, yo lo tomo así y me rectifica si realmente lo entendí bien. Es el vínculo, el nuevo vínculo, ¿no? Es cómo estamos empezando a manejar hoy en día los vínculos con los demás y cómo podemos precisamente soportar esos nuevos vínculos a las personas que quizás no tienen esa capacidad en este momento, que se dejaron abrumar de una u otra forma. Yo veo, tú mencionabas de la diferencia de cómo las personas lo percibían en este momento y es muy cierto. Yo tengo un hijo adolescente que yo varias veces le pregunto, bueno, ¿y cómo te has sentido con esto? Me dice, ¿qué, mamá? Normal, solo que el colegio ahora es solamente virtual. Claro, a estas alturas de que ya llevamos casi dos meses en casa, por supuesto, que dice, extraño no salir con mis amigos, no tener mi rutina de deporte, de subtenis. Entonces, esas cosas, dice, ya a estas alturas las empiezo a extrañar. Pero empiezan a manejar estos vínculos desde otra forma. Pregunto yo, ¿será que tenemos que comenzar también a cambiar el concepto de vínculo que tenemos o que traíamos y que ahora tenemos que empezar a entender cómo, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita aquí es un tipo de vínculo virtual? Y yo quisiera invitarlos a que antes de responder eso, se cuestionaran más bien cómo está el vínculo contigo mismo. ¿Tienes un vínculo contigo, con tu yo soy, con lo que tú eres, con tu esencia, como lo manifiesta Claudia? Porque pienso que es el vínculo más importante, Claudia, de todo lo que nos has dicho y la invitación que tú también haces de que nosotros podamos como impulsar, apoyar, soportar a las personas que no han podido, digamos, llegar a traspasar esta situación de una manera mucho más agradable. Empecemos por nuestro propio vínculo con nuestro yo soy. Qué interesante pregunta, señora. Es que sí, sí. Y la pregunta que haces, ¿qué hacemos? Si realmente va a empezar a cambiar la manera en que nos relacionamos. Por ejemplo, yo tengo cuatro animalitos y tengo a mi marido y a mi suegro en casa. Entonces, yo no he sentido una falta de ser humano. Y menciono a mis animalitos porque para mí, como siempre están al lado mío, es un corazoncito, es una vida, es una naturaleza muy clara. Entonces, no sé si sea por eso o simplemente porque estoy en paz adentro, que no siento esa falta tan grande. Pero familiares míos cercanos y mucha gente de fuera sí está gritando el deseo de abrazar, de estar con alguien, ¿no? Entonces, no te puedo decir si realmente como seres humanos, que somos seres sociables, si pudiéramos acostumbrarnos a estas distancias. Esa sería muy interesante porque desde mi punto de vista somos energía. Somos energía y estamos conectados. Y para mí estamos conectados cerca o lejos. No hay esa distancia. Pero sí es verdad que cuando hay un acercamiento físico, se siente, se experimenta y se vive distinto. Es como, bueno, no sé si les ha pasado cuando hace mucho que no han dado un beso de esos románticos y cuando has terminado con una pareja. Sí, cuando has terminado con una pareja. Digo, yo ya tengo casado muchos años, no sé cómo es eso. Pero yo me acuerdo cuando terminaba con una pareja, un novio, y había tiempo y de repente salía con otra persona. Y esto de hace mucho que no beso, no sé si me acuerdo. Buenísimo el ejemplo. Y luego, claro que te acuerdas, por supuesto que te acuerdas, pero eso no se olvida, ¿no? Pero sí he sentido esa cosa de que ya no me acuerdo cómo es esto. ¿Cómo sea? A lo mejor eso es lo que nos va a suceder ahora cuando nos veamos en vivo y en directo, ¿no? ¿Cómo era esto? El saludo, el abrazo. Es interesante. En las películas futurísticas nos hablaban, ¿no? De que hasta sexo por medio virtual y de mundos irreales. ¿Será que a eso nos vamos a empezar a convertir? Es que como latinos se nos hace así como increíble y lejano, ¿no? Pero ya hay mucha gente que vive más solitaria y más distanciada. No creo que esté tan irreal. ¿Cómo se te hace? De acuerdo, de acuerdo totalmente. A ver, así como nos hemos reinventado en tantas cosas, creando basado, digamos, en una necesidad, pues yo pienso que lo mismo nos va a suceder con lo que tú te estás refiriendo. Entonces, vamos a tener que crear nuevos vínculos que también van a ser importantes. Entonces, entiendo lo del abrazo, pero yo aseguro que una vez podamos salir, vamos a poder abrazar a ciertas personas que están más cercanas a nosotros de una u otra forma. Pero ya no va a ser como antes que repartía, por lo menos yo repartía una cantidad de abrazos a todo el mundo y me encantaba sentir esos abrazos. Hoy en día, pues nos toca restringirnos por lo menos por un tiempo, pero eso va a hacer que nos reinventemos de crear otro vínculo. En cambio, sí, comparto el que tú dices que tengamos a la persona medianamente cerca, pero muchas otras se van a quedar resguardadas y van a tener que buscar otro medio de vincularse, seguramente de poder sentir, ¿no? De una u otra forma. Y ahí hay algo bien importante y es que es como el agobio que se empieza a sentir de este encierro, lo que empieza a crear esa necesidad de. Y ahí es la importancia de reinventarnos y de reinventar esos mismos vínculos. Yo pienso que, así como hemos visto que todo se está cambiando, pienso que vamos también a valorar esos detalles mínimos del abrazo o del contacto o de la situación por la cual nos vamos a enfrentar. Entonces pienso que sí puede haber un cambio. Clau, yo quiero compartirte aquí. Nina nos dice, definitivamente creo que nuestra misión es ser este canal de comunicación y de tránsito. Ahora podemos ponernos al día con la tecnología. Gracias, Nina. Adriana Castro lo está viendo. Saludos, Adriana. Bueno, pongan más mensajes para saber que ustedes están ahí. Compartan este video con esta información tan interesante. Esto está muy interesante, Clau. ¿No te parece? Sí, sí. Sí me parece que está muy interesante. Y quiero aclarar una cosa, fíjate. Esto de la nueva manera de vivir, ¿no? De las distancias que hablamos. Quiero aclarar, ojo, yo no creo que sea solamente por el virus, o los virus que dicen que nos amenazan, ¿no? Yo no hablo que este cambio sea por miedo o por necesidad solamente. Yo creo que hay algo más que nos está dirigiendo a esas distancias. O sea, no me confundo que este cambio sea porque nos tenemos que proteger de los contagios. Porque así como hay una polémica y hay otra gente que habla que obviamente nuestro sistema inmunológico va a avanzar y evolucionar y que estos virus a lo mejor no van a ser tan destructivos como son en este momento. O sea, yo sí creo en todo esto de fortalecer nuestro organismo. Yo sí creo que no tenemos que hacer el cambio totalmente por estos virus o por estas amenazas. Dicho esto, sí creo que algo nos está haciendo cambiar a ese lugar de este distanciamiento y volver a uno mismo. Y ahí conecto con lo que terminaste de decir, Sandra, que me encanta. El volver a uno mismo, porque esta necesidad que hablas de la gente que empieza a desesperarse, de decir, yo tengo que salir a abrazar a alguien, a sentir el abrazo de algo. Ahí es donde sí entro en la pregunta si esto es una necesidad real, biológica y emocional, o si realmente podemos volver a encontrar quién soy, cómo estoy, etc. Porque en las meditaciones y en todas estas prácticas espirituales se pide este resguardo emocional, resguardo espiritual e individual. Se camina juntos, pero no pegados. Sí. Hay convivio, pero no necesariamente, ya ves, si encuentras en casi todas las formas religiosas, religiosas que ha sido nuestro espiritualismo, de cierta forma, los monjes, las monjas, los sacerdotes, pues realmente no debe, o sea, se supone que no hay contacto físico. Claro, claro. Es un contacto hacia adentro y hacia el Señor o hacia algo más grande. Qué interesante, ¿no? Que es lo que esta pandemia de cierta forma nos está pidiendo que hagamos, un resguardo personal. Mira, que eso es clarísimo, así como tú lo estás planteando, y es bien importante entender que todas estas situaciones a las cuales nos hemos tenido que enfrentar, pues finalmente son transitorias, pero como tú lo mencionas, tiene un fin, ¿no? Entonces, si todo esto es transitorio, no nos dejemos abrumar por estas emociones que por momentos nos llegan a salir, ¿no? La angustia, lo que hemos hablado de los miedos, seguramente las tristezas. O sea, recordemos que esto está generando de una u otra forma los pensamientos que nosotros tenemos, lo que son, digamos, las emociones, los sentimientos, las creencias. Todo eso nos está llevando a organizarnos. Y traigo ahorita, cuando tú estabas mencionando esto que nos compartes, recordé de algo que comentaba Carl Jung, que él decía, finalmente, la mente nuestra, la mente humana, no va a seleccionar lo que es bueno y lo que es malo. Al final, lo que hace es manejar nuestros sentimientos, ¿no? De que si tú estás conectado, va a entender si tiene esto sentido o no tiene sentido. Y mira cómo tú lo manifiestas. Entonces, esa conexión interior, la mente, ¿qué reconoce? ¿Qué estás sintiendo tú? Entonces, no permitas que lo que estás sintiendo se vuelva mucho más grande si no es, digamos, positivo, no te está haciendo sentir bien. Todo lo contrario, intentar esa transformación de que un momento que no está siendo tan agradable, tratar de convertirlo en lo mejor, ¿no? En tratar de verle lo positivo a ese instante. ¿Y cómo? Como Claudia nos estaba comentando, basado en esa conexión contigo, en ese identificarte a ti mismo para que puedas proyectar en grande esa capacidad que tú tienes como persona. Ya sea desde la meditación, ya sea desde escuchar seguramente videos como este, seguramente leyendo un libro, en fin, hay muchas formas hoy en día, ¿no? Como lo podemos llegar a hacer. Se me hace, y también esta, porque en este espacio, yo he sentido muchas emociones y he tenido muchos recuerdos. No sé si te ha pasado a ti, Sandra, o a los que nos escuchan. A mí sí me han venido recuerdos que hacía años que no me ponía a pensar, circunstancias en mi vida, y también he pasado por, digo, volviendo al tema del programa de hoy, ¿no? Las emociones. Sí he pasado por muchas emociones, pero sí creo que hay diferencia cuando reconozco que esas emociones son válidas y son mías, no creadas por el caos en sí, o por la confusión en sí, sino que es como una limpieza personal, como que la intensividad de los planetas, como están en este momento, porque hay toda esta teoría, Júpiter con Saturno alineado, no sé cuánto, ¿no? No, 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 si creen o no creen en la astrología, pero de que hay una intensidad, hay una intensidad. Esa no la podemos negar, se siente, bueno, al menos la siento yo. Totalmente, totalmente. Y en esta intensidad intensifica mis sentimientos y ha movido muchas cosas por medio de sueños, recuerdos, emociones, pero aquí hay una gran diferencia, ¿cuáles son realmente mías? Que digo, oh, guau, llegó esta memoria, ¿qué me hizo sentir que tengo que limpiar? Oh, guau, eso se sintió mal, o eso se sintió bien, o lloro, o lo dejo que pase, o me alegra, o agradezco, o sea, ha habido de todo, pero míos, no creados por una confusión o crisis, creados por la intensificación, a lo mejor del resguardo, o de los planetas, o de lo que fuera. Ahí sí creo que hay algo saludable. Lo que he visto en otras personas es que se han revuelto mucho con las malas noticias que están sucediendo. ¿A qué me refiero? Hablo con personas, me dicen, es que escuché de la muerte del niño por la enfermedad, o escuché de los 30 millones de personas que están desempleados, o escuché de... Y entonces ahí ya empieza una espiral hacia abajo, emociones que no son personales, son colectivas. Oh, qué interesante eso. Entonces, esto creo que sí es importante simplemente identificar, y son dos temas diferentes que podemos tocar en otro programa, de qué hacer con la empatía, ¿no? O con lo que está sucediendo alrededor nuestro, a diferencia de lo que pasa en nuestro ser, y lo que sí es nuestro, y la oportunidad que sí hay de resolver, reconciliar, y de acomodar nuestras emociones internas, personales. ¿Quién soy? Te entiendo. Me encanta eso que has mencionado ahorita, y por supuesto que es esa invitación a que te permitas ese reconocimiento. Tómate tus ratitos de silencio. Permite ver esta manifestación que se está dando solamente los movimientos que está causando la renovación de la tierra, de la naturaleza, hace que por supuesto eso influya sobre nosotros. Y eso es lo que tienes que permitirte, abrirte a esa nueva energía, a esa nueva conciencia, a esa nueva conexión. Y de esa forma te vas a volver mucho más sensible para poder empezar a entender estas situaciones. Claro, no sé si tienes alguna otra cosa que quieras compartir el día de hoy para ir cerrando ya la temática de las emociones, del manejo de las emociones. Nina nos dice, no nos quedó otra que amarnos a nosotros mismos, amarnos mucho, analizar nuestras virtudes y capacidades para reinventarnos. Nina, gracias. Sí, quiero completar, pues no es un ejercicio, pero es una recomendación. Y dado que estamos en este lugar de sensibilidad, sensibilidad hacia nosotros mismos y nuestras emociones individuales, imagínense si tú estás pasando por esto, si yo estoy pasando por esto, cada persona en nuestra familia también está pasando por eso. Entonces, a veces vienen muy sensibles, a veces vienen con un reclamo de una memoria que uno ya ni se acuerda, a veces vienen, o sea, saber reconocer, ok, yo tengo mis altibajas, yo estoy pasando mi proceso, pero la otra persona también, y no van a ser los mismos, y no va a ser igual. Y a lo mejor él está abajo, y uno arriba y abajo, o el hijo. Entonces, si pudiéramos todos estar en esta sensibilidad, de que sí estamos pasando cada uno en nuestro proceso de limpieza, reconocimiento, reconciliación, y entonces podemos vernos unos a los otros con más compasión, con más observación y menos reacción, con menos hacerlo personal, poder observar que ese es su proceso, y cómo te puedo ayudar a reconciliar. Si vienen con un reclamo, ¿cómo te puedo dar paz? ¿Qué buscas que te dé? ¿Qué buscas? ¿Una disculpa? ¿Qué buscas un reconocimiento? ¿Qué buscas un abrazo? ¿Qué buscas? Porque yo te quiero ayudar a reconciliar esta parte, si está en mi posibilidad. Luego, claro, están los límites, ¿verdad? Si no está en mi posibilidad, o no se me da la gana en este momento, porque en mi proceso estoy en otro lugar. ¿Sí? ¿Está la puerta abierta o no está la puerta abierta? Exacto, de acuerdo. Con eso, con eso termino, espero que... Bueno, y pongamos acá esto último, como ya para cerrar esto, acá dice, felicidad de Marín, las abrazo, tan lindas, también abrazos para ti. El alma dijo, aquí estoy. El alma dijo, aquí estoy. El alma dijo, aquí estoy. De Marín. Bueno, yo creo que anoté aquí un par de palabras que pienso que se pueden llevar todas las personas que están viendo este espacio, aparte, digamos, de todo lo que les compartimos, que de verdad fue información muy valiosa que nos salió desde el corazón, porque nada de esto lo planeamos, ¿no, Clau? Todo esto siempre está saliendo de una manera muy natural, muy de lo que queremos compartirles. Y para cerrar, tengo estas palabras, compasión, aceptación y reconciliación. Ese es como el resumen de lo último que estábamos hablando. Y creo que son tres palabras que permítanse llevárselas hoy aquí, para que en estos momentos y en estos espacios que vas a tener para conectar con tu silencio, para que cambies de pronto un pensamiento que no está siendo tan agradable para ti, revisa cómo está tu compasión, cómo está tu aceptación, cómo está tu proceso de reconciliación. Y esa es la forma como pienso, pues, que quisiera que cada uno se llevara. Me parece increíble, me encantaron tus palabras, Sandra. Creo que podemos cerrar, los queremos invitar a todos los miércoles, a las 12 del día, a la brújula del ser. Y la manera en que vamos a ir llevando estos eventos, vamos a hablar de temas que están presentes en el hoy, vamos a compartir, así como lo hicimos el día de hoy, cada una, nuestra opinión, nuestro sentir, y deseo de compartir con ustedes. Esperemos encontrar la manera de interactuar más en vivo y en directo con todos los que se conectan con nosotros. y para finalizar, no sé, me gustaría hacer algo que nos traiga al centro, Sandra, no sé si tengas alguna meditación interna o algo, o que nos lleve al corazón. Que nos lleve al corazón. A ver, vamos a hacer una, bueno, espera, acá quiero poner otros comentarios. Dice Felicia de Marín, excelentes palabras, riman, ella dice también, en reflexión. María Victoria, gracias queridas amigas, como siempre son excelentes, gracias también por habernos acompañado. María Victoria, lindísima autora también, también tengo su libro y me encanta porque ella conecta con el rey del mar. Ay, sí, con la profundidad. El rey del mar, sí, y su libro, lo que me acuerdo es profundidad, hijo María Victoria, perdona, es que la profundidad del ser, ¿no? O vivir en la profundidad, vivir en la profundidad, que también leí su libro y me encantó, y lo que más es esta conexión con el rey del mar. que bonito, la profundidad del ser. Bueno, pues también muchas escritoras también uniéndose a estas reuniones y gracias por esos aportes. Dice María Victoria Carrasco, Neptuno. Neptuno, sí, pero a ver, el nombre del libro, por favor. El nombre del libro, María Victoria, no, profundidad. La vida en la profundidad, dice Felicia, la vida en la profundidad. Gracias, la vida en la profundidad, Neptuno, sí, 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 yo quiero conectar con esa energía, luego tenemos que hablar de eso, porque me encanta, me encanta. Ella hace unas anécdotas de, pues como es esquí profesional, entonces, de agua, entonces hace unas anécdotas debajo del mar, increíbles, entonces. La verdad que sí. Bueno, Clau, entonces. Entonces, ¿nos vas a llevar a la profundidad del corazón, Sandra? A ver, un minuto así nada más, ¿cómo haces tú cuando te levantas y dices, ah, tengo que conectar con el corazón? Mira, yo tengo muchas formas de poder llevarlo, de conectar, digamos, con mi interior o con mi corazón, pero yo sí quiero compartir ahorita algo muy sencillo, algo que simplemente lo puedes hacer así como lo estás describiendo. Tú te levantas y qué, ¿cómo te vas a centrar? ¿Cuántas veces has escuchado realmente los sonidos de tu corazón? ¿Cuántas veces has hecho tu conciencia de la forma física de tu corazón? Hablamos de nuestro corazón, hablamos incluso de nuestro cerebro o de nuestros pulmones, pero solamente con que tú hagas conciencia de la forma física. Mira cómo es desensible ese corazón, cuál es el tamaño del corazón, de qué color, a qué huele ese corazón, cómo está ese corazón dentro de ti. Si tú empiezas a sumergirte dentro de ese corazón, te aseguro que vas a encontrar maravillas. Empieza a navegar, ya que estamos hablando de estas profundidades, empieza a navegar dentro de tu corazón. Haz por un día, por un instante, por un ratito, conciencia y entiende y mira qué tan sensible es, cómo lo sientes. Mira el olor, mira la sensación, mira la calidez y mira qué tan fácil es navegar dentro de la profundidad de tu propio corazón, es infinito. Y mira también cuántos colores hay dentro de ese corazón. con eso es esa invitación a que empieces solamente a hacer conciencia, sin entrar más allá, con que sepas que existe realmente el corazón y entiendas cómo es, vas a empezar a entender tu yo soy, tu profundidad. Muchas gracias a todos, nos despedimos esta semana y nos vemos el siguiente miércoles a las 12, la brújula del ser y cada vez intentando mejorar en nuestra manera de interactuar tecnológicamente. Gracias, gracias, compartan, compartan, chao, chao. Bye. 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 Chao. 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 Gracias.